Bueno, pues comenzamos este relato musical que hemos escrito dos miembros de Dicefarad pues para contar la historia de poner en primera persona cómo se pudo sentir que vivió ese sabio judío de la judería de Sevilla que en el siglo XV cuando los echan se tiene que ir con su familia entonces bueno, pues es una especie de cuento ahora bien, lo que es el personaje es ficticio un poco la historia, la línea de la historia es ficticia, es un cuento pero los lugares donde van, las costumbres, lo que se encuentran, todo es real o sea que es como la novela histórica que tiene una parte de ficción pero todo lo demás es bastante... se trata de eso de que se aprenda un poco es una forma de enseñar pero de una manera amena Bueno, pues el viaje del sabio Seferi Bueno, ya hemos presentado antes Carmen, presentó a los componentes del grupo David en la percusión, Arcadio en el violín y algo más no, violín, violín y Daniel pues ya os lo he presentado pues también va a tocar más de un instrumento y bueno, pues aquí estamos vamos allá esperamos que lo disfrutéis ¡Gracias! 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 Los rayos de sol, un sol que calentaba las apenas frías mañanas de Sevilla acompañaban a Yishak por las callejuelas del barrio judío Camino de la Azuaca la plaza central del barrio donde se encontraba una de las sinagogas más importantes del mismo se hallaba este próximo a la residencia donde los reyes moraban cuando estaban en Sevilla se hallaba también cercano el barrio a una de las antiguas puertas de la ciudad donde comerciantes judíos traían y llevaban perlas, oro, joyas, pero también libros que eran enviados a encuadernar con ricas tapas de cuero a los establecimientos que durante décadas, quizás siglos, habían realizado la labor de cuidar de estas otras joyas hechas en pergamino